¡Hey! Soy Diritua, bienvenidos al canal. Sí, como veis, estoy viva y estoy en otro sitio porque me he mudado. Y bueno, esto está todo súper provisional porque no tengo mi sitio aún para vivir. Estoy en casa de mi madre. Si queréis un update de mi vida, os lo voy a dejar al final del vídeo para no rayaros aquí, ¿vale? Y está en este minuto. El vídeo de hoy me hace mucha ilusión porque voy a probar una marca de maquillaje que nunca había probado, que es SheGlam, la marca de maquillaje de SHEIN. Es en colaboración con ellos, hay un poco de todo. Cosas súper virales, cosas que me han enviado ellos, cosas que he elegido yo. Y os voy a dar mi primera impresión, ya sea buena, sea mala. Antes de empezar el vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a me gusta y dejar un comentario que es lo que más ayuda al canal. Y también seguirme en mis redes sociales, donde estoy más activas en Instagram. Y también tengo TikTok. Y para los que me pregunten si los pendientes también son de SHEIN, os voy a dejar todos los links a todo, tanto los pendientes, el maquillaje y todo, en la cajita de info, ¿vale? Y las dos primeras cositas que tengo por aquí son una de sus esponjas. Cogí esta porque me pareció súper curiosa la forma y me ha sorprendido lo pequeña que es, ¿vale? Ya la he mojado y la verdad es que se ha hecho bastante más grande. Como algunos ya sabréis, yo soy maquilladora profesional, así que os voy a dar también una perspectiva un poco más profesional de este maquillaje, de estos productos. Y la segunda cosa que tengo es la base de maquillaje Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Viene súper pro aquí. Parece una base de Tom Ford o de Bobbi Brown o algo así. Me siento súper rara porque hace muchísimo tiempo que no hago un vídeo de maquillaje y lo echaba de menos, la verdad. Así que si queréis que os haga más vídeos de maquillaje, dejadmelo en los comentarios. Ya os comenté que los vídeos de maquillaje de Miercoles de Misterio, en cuanto tenga mi casa, los voy a empezar a grabar, ¿vale? En plan, todos los vídeos de maquillaje de Miercoles de Misterio van a estar en el canal. Pero aparte de esos, os gustaría que hiciera algo más. Dejadme comentarios en plan de qué os gustaría ver. Pues parece que he acertado con el tono, ¿eh? Porcelain. La esponja, a ver qué tal difumina. No tiene mala pinta. Ya os digo que yo soy más de bases iluminadoras, pero tengo aquí una pedazo de marca. A ver si me la tapa. De momento bien. Dice que es de larga duración, que tiene cobertura modulable. No me voy a echar mucha, mucha. No me gusta la piel muy recargada, pero cómo sabes qué tal se modula también. ¡Winny! ¡Pasa! ¿Tú te crees la Winny que se ha subido aquí? ¡Pasa, baja! La verdad es que con la esponja no queda un acabado súper mate. Queda como mate natural. Me gusta bastante. No parece que tengas la piel ahí súper acartonada, súper seca. A ver, también decir que yo llevo una crema bastante hidratante debajo, tengo la piel mixta deshidratada. Entonces, es bastante bonita, me está gustando. La cobertura no es total, al menos con esponja, porque se me siguen viendo las marquitas. Pero está bastante bien la cobertura, aunque aún se me siguen viendo también las pecas. Si la aplicáramos yo creo que con una brocha así de base de cobertura alta, te haría de cobertura media alta. Pero con la esponja a mí me gusta mucho cómo ha quedado el acabado, la verdad. Me ha dejado bastante sorprendida porque pensaba que iba a ser un acabado súper acartonado. Y no me gusta nada ese tipo de bases, pero... Después me mandaron también un corrector que es el Light Magic 12 Coverage Concealer. Aquí un tono más clarito que mi piel porque me gusta llevar el corrector iluminado sobre todo para grabar. Y lo vamos a usar con la esponja también. Entonces, la cobertura va a bajar. Yo lo que flipo con esta marca es que sea tan barata y la gente la ponga tan bien. Por eso yo quería probarla, ¿sabes? O como, ¿cómo puede ser? Que sea tan barata y tan buena, ¿sabes? Ha quedado un poco asentado en ese estilo. Te voy a disponer rápido el otro ojo porque si no se me va a quedar ahí pegado. El corrector no es mi corrector favorito. No está mal. Está mal, pero me parece un poquito seco. Y eso que llevo el contorno de ojo súper hidratado. Siento que va a marcar mucho la línea de expresión, pero bueno. También iremos viendo conforme vaya pasando el tiempo en el vídeo. Ahora me voy a hacer las cejas y tengo un producto que es una pomada que se llama Pulse Brow Waterproof Comade. Que viene en este formato con la pomada y la brochita. La brocha sí que no me va a gustar, así que no la voy a utilizar porque es tontería. Así que voy a usar mi brocha de cejas. Como veis yo llevo las cejas rapadas, entonces llevan bien este tipo de productos porque son más waterproof. Además llevo prebase también aquí para que no se me vaya. Y ya sabéis que este tipo de productos son muy versátiles porque lo podéis usar tanto para hacer pelito como para hacer un trazo. La gata hoy me va a descuajeringar. Se ha subido por todos lados, me acaba de tirar una alfombra a la cara. Ay, Dios mío, esta hija de que... El problema que estoy viendo es que si le doy un trazo y después doy otro encima donde ya la había dado, como veis se está levantando y... Tiene que sacar un poco. El tono me puto flipa, me puto flipa porque es el tono de mi ceja. O sea, como veis, o sea, solo me he maquillado de aquí a aquí. Esto no ha tocado nada y es el tono de mi ceja. O sea, me encanta. Los siguientes productos me hacen mucha, 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 mucha ilusión porque son súper virales. Sobre todo por TikTok, pero en general por internet son súper virales. Todo el mundo dice que son maravillosos y no sé qué, no sé cuánto. Que son el colorete, el contorno y el iluminador de Ziglam. Tenía unas ganas de tenerlos y probarlos. Que me muero con el aplicador este de fersita que es tan mono. Uh, el contorno tiene muy buena pinta. Es que no me digáis, parecen de juguete, parecen de polipocket, parecen de Barbie. Son súper monos, tío, me encanta. Voy a empezar con el iluminador y como no sé qué intensidad tiene y si puede levantar la base, me lo voy a poner directamente en la mano. A ver, que se me gira el pendiente. O el tono promete. Tiene purpurina. A ver, a mí me da igual porque me pongo purpurina hasta en las tetas, ¿sabes? Pero si me pongo el iluminador súper alto. Ya lo sé. Me gusta así. Uy, espera. Levanta un poquito la base. Mmm, qué rabia. Levemente la levanta, ¿eh? Pero es muy bonito el brillo que tiene. A lo mejor es porque la base es mate y al final no está del todo asentada, ¿eh? Pero al final siendo mate es más difícil que los productos en crema funcionen bien encima. Que se seca y, no sé, hace como un mejunje y raro. Se ve súper bonito en cámara, ¿eh? Wow. Me pone en mi colorete. Que este sí que me voy a poner hasta el ojete. Uy, qué color más bonito. Mi madre siempre me dice que parezco un payaso. Porque me pongo mucho colorete. Me gusta, me gusta, me gusta el colorete. Me gusta. ¿Qué le hago? Vale, tiene pigmento bastante rojito. O sea, no tiene muchísima pigmentación ya de primeras. No es que sea algo malo, ¿eh? Pero vamos a ponerlo así. Como tiene tampoco pigmento. Ya soy tiktoker. A ver si levanta la base esto encima haciendo este movimiento. No, me ha levantado más la base el iluminador. Curioso. Pero como veis lo estoy haciendo como a toquecitos incluso y no... Así que está levantando un poco. Yo creo que es el conjunto de la base y los productos en crema, ¿eh? Como el color es precioso. Es el tipo de color que me gusta a mí. Es precioso, me encanta. Encima no le quita iluminación al iluminador que hay debajo. Me encantan los coloretes en crema. Me bañaría en ellos. Yes. Y más kilos. Porque así son. Y el contorno no lo voy a usar en las mejillas porque sé que no me va a gustar. Porque yo ya tengo el hueso muy marcado y si me pudo contorno se me ve como un muerto y no me gusta. Entonces voy a utilizarlo en la nariz que es como uso yo el contorno. Para hacerme el contorno de la nariz, básicamente. Me voy a poner un poquito en la mano primero. A ver. Hago tiempo sin jugar con maquillaje. Estoy encantada, la verdad. A ver, primero me pongo aquí para hacer como la nariz más respingona. Me gusta el tono, me gusta mucho el tono. No se ve naranja para nada. Qué bonito, me encanta. Sí, 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 sí. Qué chulo. Esto sí que no ha levantado nada la base. Me encanta el tono. Ha quedado súper bien el contorno de nariz. Me encanta, me encanta, qué bien. Estoy contenta. Estoy contenta. Estoy contenta, estoy contenta, estoy contenta. Era verdad. Son guays los productos estos de mejillas. Me cogí también colorete e iluminador en polvo. El iluminador es de la línea Cosmic Crystal Mousse Highlighter. Voy a coger una brochita así como muy suelta. Tiene purpurina a tu tiple. Me encanta. Como veis, siempre a toques. Porque si no, me vamos a llevarlo de abajo. Uuuuuh. Uuuh. Nos vean hasta la estratosfera. Me gusta, me gusta. Me gusta el combo. Oh, me encanta. Qué bonito. Y el colorete es el Lightweight Matte Blush. En el tono High and Dry. Vamos a ver. Pone que es mate. A ver si no se come mucho el glow. Oh, me gusta el color. Se ve bonito uno encima del otro. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Es bonito, ¿eh? Pone que es mate, pero no se come la iluminación de la piel. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ay, qué guay. Me está gustando más cosas de las que no me está gustando. Así que... Qué mono. Qué mono todo. Ya voy a pasar a los ojos y vamos a empezar por el primer de ojos. Es el Ready Set Primer. Estos que se pueden apretar. No sé si tiene tono. No me acuerdo ahora. Creo que no tiene tono. Eso no me gusta. Pero bueno. Es como así, liconado. Súper raro. Así que voy a poner un pelín de corrector encima. El mismo que he usado para las ojeras. Que por cierto... Sí. Se me está cuarteando un poquito. En el corrector yo no lo recomiendo. Y la primera cosa de ojos de sombras que he pillado es la Smart Cookie Palette. Que es todo en tonos neutros. Es súper cookie. Tiene un tono que se llama churro. No viene con espejo. Y son tonos neutros. Girando un poco a cálidos. En la web parecían menos cálidos. Es una copia. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Hemos hecho casi un poco crunch. Que hace mucho tiempo que no hacemos nada o crunch. Venga, sí. Vamos a usar el tono Love Chip por todo el párpado. Vamos a ver también porque no voy a usar ninguna base en crema para hacer un ahumado. Así que a ver qué tal. Uy, de momento muy bien el pigmento. Es un poco polvorienta, eso sí. Pero a mí me la sube. Sinceramente, mientras pigmente bien. Estoy flipando, ¿eh? Se traduce en el ojo como mucho más naranja que en la paleta. Es mucho más marrón. Aquí como más rojiza. Voy a sacarlo un pelín. Si no, no me quedo tranquila. Voy a agujar el tono Humble Trumble. Flipo. El pigmento que tienen sin ningún tipo de prebase de ojos de color. No sé. La verdad es que están súper bien las sombras. Y es que valen un peo. Estoy flipando con esta marca, os lo juro. Lo que flipo también es que no ha caído prácticamente nada de pigmento. Gratamente sorprendida, sinceramente. Voy a pasar ahora al eyeliner, que tengo dos. Así que voy a usar uno en un lado y otro en el otro. Uno es de dos puntas y otro es un eyeliner normal. Primero es el On Flick Long Lasting de Bitliner. Es un eyeliner de fieltro, súper finito. Tiene la punta con como un diamante. Parece, no sé, de Sailor Moon o algo. Y el segundo es el Online Dual Eyeliner. Una punta, eyeliner líquido. Y en la otra es el lápiz. Voy a usar el On Flick Long Lasting, el que tiene una punta en la derecha. Uy, ya de primeras tiene mucho pigmento, eh. Pero siento que va a ser muy mojado. No me gusta que sea tan mojado porque es muy difícil hacer la línea y que no se corra. Es como que se está expandiendo, ¿sabes? No, este no me gusta. Este descartado. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Vamos a ver el otro si es del estilo. Tiene pinta de ser un poco más seco y la punta es más flexible. Que eso me gusta a mí más, que que sea rígido. Sí, este me gusta más, en definitiva, la verdad. Y otra cosa que no me gusta de estos eyeliners es que el acabado no es mal. Tiene bastante brillo, creo que se aprecia bastante bien en el cap. Y voy a intentar hacer el piquito. Vale, es bastante fácil de hacer con este porque la punta es muy precisa y está mojadita, entonces va bien. Sí, este me gusta, eh. Lo único, ya os digo, lo de que se vea brillante. Pero voy a probar aquí, a ver si se ve tan brillante como en el derecho y a ver si es esta eyeliner o lo anterior. Definitivamente es brillante, pero no tanto como parecía. Era el otro el que era más brillante. Y antes de pasar a la máscara de pestañas y a la parte de abajo de los ojos, os quería enseñar esto. Sonbras de purpurina. Y este es el trío North Star, que va que ni pintado para el look de ojos que he hecho. Creo que la que más me pega es esta, que se llama Celestial. Y la voy a poner también en la mano y la voy a aplicar con una brochita, que me da miedo liarla. Con la misma brocha que he utilizado para poner la sombra de base. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Sabía que no se iban a ver tanto. Me gusta el efecto ese, que parece que esté mojado el párpado. Después paso a la máscara de pestañas, que es la All-in-One Volume and Length Mascara, que tiene dos partes. Una de volumen y otra de longitud. No tengo mucha fe en que me guste esta máscara porque no es waterproof y yo soy de máscaras waterproof porque tengo las pestañas muy rectas. Y son las únicas que me mantienen la pestaña hacia arriba. A ver si aguanta, no creo, pero a ver si aguanta. Me voy a rizar primero las pestañas. Primero le voy a dar con la de volumen, que tiene este gupillón. Es bastante líquida la fórmula. A ver, está recién abierta. No me dice nada. Ya os digo que ya esperaba esto. Este lado es un cagarro de vaca. No me gusta nada. Es que nada de nada. No hace nada. No hace algo más, pero tampoco es que me mate, ¿eh? No, 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 no. Mi madre me dijo que la quería. Toda tuya, madre. No sé si te gustara a ti. Pero a mí no me gusta. Antes de pasar a las sombras de abajo, voy a sellar un pelín esto. Y tengo el Baked Glow Setting Powder. O sea que no va a ser mate, en teoría es glow. Es un polvo traslúcido. De todas maneras, primero voy a quitar los pliegues del corrector. Porque me ha hecho, pero a tutiple, no me gusta nada este corrector. El glow no tiene nada, porque me he sellado aquí y se me ha ido todo el iluminador, ¿eh? Eso lo digo. Queda muy suave la piel. Voy a pasar a la parte de abajo de los ojos. Que nada, simplemente le voy a poner el tono más oscuro. O sea, el más oscuro no. El primero que he utilizado, este. Y lo voy a difuminar. Y tengo pestañas costizas. No tiene muy buena pinta, la verdad. ¿Para qué mentiros? Estas se llaman, bueno, son las Magnified. Y no sé en qué estilo son, porque no lo pone. ¿Chic? ¿Puede ser? No sé. Me da la sensación de que van a ser too much. En el sentido de que sí que tiene como de más corto a más largo. Pero el largo es muy largo y el corto es muy largo también. Entonces no sé qué tal van a quedar. Estoy ni por probarlas, la verdad. Porque... Creo que no, ¿eh? Esto es de muñeca chochona. No me gustan. A lo mejor son el estilo, ¿eh? También el tipo de pestaña, ya sabéis, en estos sitios son como muy rígidas. Tienes que poner eyeliner, porque si no se ve ahí en plan como si tuvieras un eyeliner. Entonces, bueno, no me las voy a poner, sino que me lo permitís, porque no me gustan. Y no me va a gustar el look. Y ya solo faltan los labios. Tengo dos cositas. Tengo un perfilador en el tono Bad First Coffee, ¿vale? Que será un marroncito, supongo. ¡Ay, qué mono! Es como... El formato es como súper mate. Vale, y es un perfilador retráctil. Me encantan los perfiladores retráctiles. Pero bueno, ya veremos. Y me pillé un set de labiales. Bueno, es el Mate Allure Mini Liquid Lipstick Set. Tienen tres. Los tonos son Macaroon, Hot Cedar y Topaz. A ver, el perfilador de momento bien. La cosa será cuando ya se le vaya la puntita, que quede plano, a ver qué tal funciona. Es muy cremosito. Eso también me da un poco de miedo. Voy a rellenar un poco en las zonas externas. Bonito el color, muy bonito. Me estoy viendo y me veo a mí de 2015, tío. Diferente, pero igual al final. Porque no me maquillo igual. Igual. Pero los tonos y eso es como... Y me voy a poner, como os he dicho, el topaz en el centro. Un poco rollo noventero, ¿no? Me gusta la textura que tiene el labial líquido. A ver qué tal, cómo seca. Me gusta el combo. Muy chulo. Qué color más bonito. Los dos, no sé. Me gusta cómo ha quedado. Y me temo que ese es el fin del maquillaje. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ha quedado chulo al final. Yo os digo muy grunge, muy noventero. Pero ha quedado guay. ¿Os parece? ¿Te ha gustado? Recomendaciones. La base me ha sorprendido. Pensaba que iba a ser de una forma y ha sido de otra. Me gusta. No se acaba de asentar, pero queda bonita. O sea, no queda un mate súper acartonado. No se me ha marcado mucho en las zonas. No se ha quedado reseca en ninguna zona. Me gusta. Me gusta la base. La voy a seguir probando. Está muy bien, la verdad. Muy bien. Sin duda es real todas las críticas buenas que tienen estos productos en crema. Me han encantado. Y corred a por ellos. Que creo que valen 4 euros o algo así. Es que es una burrada lo baratos que son. De verdad, he flipado. He flipado. Me han encantado. Me han encantado. De verdad. Id a cogerlos. Id a comprarlos. Ya me encantan. Me quiero hacer con todos los tonos que existen de los coloretes al menos. Me encantan. Me encantan. Me súper mega flipan. Sí. 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 La paleta. Chulísima. Chulísima. Encima de esta gama de paletas tienen con más colorines. También me quiero hacer con más. Las sombras en crema. Chulísimas. Tengo muchas ganas de probar la plateada. Que tiene como micropartículas en muchos colorines. Va a ser muy bonita esta sombra. Lo sé. Un eyeliner con esto encima. Estoy viendo. Lo estoy viendo. Creo que está súper bien el eyeliner y lápiz. Por el precio que tiene. Tienen los dos. Y está muy bien. Funciona muy bien. Y es súper preciso. Me ha gustado mucho. Y por último me quedo con los labiales. Son mate pero no secan del todo. Y son muy cómodos. Me gustan mucho. De verdad. Bueno. Esas son mis recomendaciones. Lo que no me ha gustado nada ha sido el eyeliner en formato este con el brillantito. No me ha gustado nada el corrector. Y nada. Si queréis más videos como este. Decídmelo en los comentarios. Lo tendré en cuenta. Y así nos vamos haciendo más. Y tengo muchísimas ganas ya de volver al canal. De tener mi espacio. De tener mis rutinas y todo. Así que nada. Espero que os haya gustado un montón. No os olvidéis de suscribiros al canal. Darle a la campanita. Darle a me gusta. Y dejarme un comentario que es lo que más 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 me ayuda. Si habéis llegado hasta aquí. Comentad el icono del labial. Y también no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales. Donde más activa estoy es en Instagram. Y también tengo TikTok y Patreon y muchas cosas. Twitter. Tenéis todo en la cajita de info. Para la gente que le interesa mi vida. Como ya os he dicho al principio del vídeo. Me he mudado. Tengo a mi padre muy enfermo. Por eso he estado tan desaparecida estos meses. Y pues nada. He decidido venirme a Barcelona de nuevo. Para estar más cerca de él. Y bueno. Han sido unos meses desde que ha empezado el año. Terribles. O sea. Lo he pasado muy mal. Llevo disociadísima desde principios de septiembre. Estoy bastante bien ahora. Porque es que no siento nada casi. Estoy empezando a sentir cosas. Pero como muy poco a poco. Y como momentos muy clave. En sí. Está bien. Porque mi cerebro ha desconectado mis emociones. Para que no lo pase mal. Ha sido un mecanismo de defensa. Por todo lo que está pasando con mi padre. Pero bueno. Con mi padre. Y en general mi vida está patas arriba. Pero bueno. A mediados de abril. Voy a tener ya mi casa propia. Aquí donde vive mi madre. En el mismo edificio. Y nada. Me está llevando muchísimo mi madre. Menos mal. De verdad. Es que no sé qué hubiera hecho sin mi madre ahora mismo. Y vienen muchas cosas. Muchas cosas. Tengo muchos proyectos abiertos. Muchos proyectos en mente. Como ahora mi trabajo solo va a ser este. Me voy a centrar mucho más en crear contenido. Tanto para YouTube. Como para TikTok. Y como para Instagram. Entonces por favor. Si me queréis. Quedaos. Y seguidme en mis redes sociales. Sobre todo aquí en Instagram. Y en TikTok. En TikTok lo tengo parado. Porque cuando vuelva. Quiero empezar ya a subir así nuevamente. Entonces ese es el resumen. Obviamente no os voy a contar toda mi vida. Porque es mi vida privada. Pero ese es el resumen más o menos. De si ya me seguís en Instagram. Ya lo sabíais. Y nada. Eso es todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.